¡Aquí! ¡Poco cerebro! ¡Un esquema infuestionable! ¡Feliz en sociedad! ¡Muy lindo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Avejando tantos físicos! ¡Tantos sabios por la casa! ¡Un corpíes, oca y alca! ¡Dengan cuenta de vencida! A la que llamas viva Tanto hecho por la campaña Tu cuerpo apresía para que volvamos Por los hombres, pero por los altos Su risa con mi respeto En un borracho de edición Suelo vivir un tampoco a veces más De una palabra donde se está mi alma Poder mirarme y seguir soñando Seguir soñando A que mi sueño O sea, sea, mi vida Me lo deja para todo el mundo Para los niños y el santo Tanto que sonaje en el paso